Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy quiero mostrarles lo que hemos avanzado esta semana para mi nuevo álbum. Hemos estado bastante productivos esta semana. Aún estamos en la etapa de composición y lo que estamos haciendo es componer maquetas hasta el coro. O sea, intro, verso, precoro, coro y ahí la dejamos. Control S y pasamos a trabajar la siguiente canción. Por ahí algunos me preguntaron si iba a ser un álbum instrumental, pero no, nada que ver, va a ser todo cantado. Pero no quiero espoilearles esa parte todavía. Bueno, esto que les voy a mostrar ahora es la maqueta número 3 de 10. ¿Qué vamos a hacer? Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Como les dije, hazte el coro y next. Pasamos a la siguiente canción. Les había dicho que esta semana habíamos estado bien productivos, así que tengo una maqueta más para mostrarles. Esta es la maqueta número 4 de 10. Espero que les estén gustando estas maquetas, estos pequeños adelantos de lo que va a ser mi nuevo álbum. Si quieren apoyar a este proyecto ya saben que pueden suscribirse aquí a mi página de Patreon. Además de encontrar contenido exclusivo de la grabación de este nuevo álbum, van a poder ser parte del grupo de WhatsApp de nuestra comunidad de guitarristas. En el que vamos a sortear a fin de mes, a finales de septiembre, este pedalboard de F-Life de Paradise Pedalboards, que tiene dos pisos. De verdad está increíble, así que si quieren participar ya saben, aquí les dejo la web para suscribirse. Muchas gracias a todos por ver este video. Dense un segundo para suscribirse al canal. Y como siempre no olviden darle like, compartir, etiquetar a todos sus amigos guitarristas. Y lo más importante, dejar un comentario contándome qué tal les están pareciendo estas maquetas. Qué tal les parecieron estas dos últimas maquetas del video de hoy. Gracias especiales a todos los miembros de mi comunidad de Patreon que hacen posible este proyecto. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau.